donde la señora le pone me gusta a los comentarios que hacen hacia mi persona. ¿Comentarios como de qué tipo? Comentarios como, ah, lo dijo todo, con la sonrisa de Marisol. ¿Verdad? A César, no a ella. O sea, yo recuerdo, yo recuerdo efectivamente que te diriges a César porque César Aguilar lo que dice en América hoy es que tú te estarías colgando de la fama de Marisol para generarte audiencia, publicidad y trabajo. Entonces, yo sí recuerdo que tú le respondiste a él. Por unas declaraciones que había hecho Marisol. ¿Te acuerdas exactamente qué fue lo que dijiste? Claro, por supuesto. Yo me refería a él, no a ella. ¿Qué le dijiste? ¿Te acuerdas? Yo le dije que de verdad él era el menos indicado para hablar a una mujer y yo menos que me estoy colgando de la señora. ¿Por qué? Porque él de repente le ha hecho quedar mucho más mal ante toda la gente porque con todos los líos de las parejas que ha tenido, ¿no? Eso dijo Yolanda Medina. Sí, entonces, doctor Bergaray, ¿usted cree que efectivamente sorprendada Yolanda Medina ha difamado, incurre en una difamación? Sí, como dice Marisol, pon en su parte, si fuera la de ella, que le ha dicho que todos los exesposos le han sacado a la vuelta. Que es bipolar. Y Yolanda dice, bueno, la señora expuesto. La palabra bipolar es cuando tú cambias a cada rato de versión, ¿no? Primero, por ejemplo, dijo... A ver que el doctor... Hace mucho... Doctor, dígame. Buenos días, antes de todo. Buenos días, doctor. El asunto se trata de un tema del daño 2000, o sea, un tema que tiene hace 23 años aproximadamente, ¿no? Bastante antiguo. Y ese asunto ya estaba zanjado por intermedio de esta tiktoker, ¿no es cierto? Sí. Que ha vuelto a remover esta situación, pero con la anuencia de la misma señora Marisol. Cuando dice anuencia, doctor Bergaray, bienvenido a América, hoy usted es un reconocido abogado que lleva muchísimos casos de la farándula. Cuando dice con la anuencia de la señora Marisol, ¿a qué se está refiriendo? Me refiero a que cuando le hace la entrevista, si bien es cierto, ella no afirma, no afirma, ni niega, ni niega, pero se ríe. Y cuando hacen los comentarios en ese tiktok, ella le pone me gusta a las opiniones que emiten algunas personas. Marisol, la faraona, pone me gusta, eso lo ha corroborado usted, doctor Bergaray. ¿Hacía y Yolanda? A esto no lo sabíamos. Yo tampoco. Y la página está, la página, y yo la he mandado a producción para que me han señalado, donde la señora le pone me gusta a los comentarios que hacen hacia mi persona. ¿Comentarios como de qué tipo? Comentarios como, ah, lo dijo todo, con la sonrisa de Marisol lo dijo todo, si era la amante, y la reportera responde, bueno, sacan sus propias conclusiones, yo hice mi trabajo, o sea, afirmaciones. Ah, bueno, eso es validar lo que dice la periodista, ¿no? Si esto ha pasado en el 1999, todo este tiempo que ustedes han compartido escenarios, que han cantado, no tocaron el tema, siempre ha habido esta aflicción, ¿por qué en el 2023? Mira, eso es lo que yo pregunto, porque yo zanjé este tema con ella, y siempre lo voy a decir, yo hablé con Marisol, nosotros nos hemos sentado. ¿En qué año exactamente? Nosotros nos hemos sentado juntas a hablar después, que pasó todo lo que pasó, entonces, se quedó ahí. Ah, hablaron. ¿En qué año fue, Yolanda? En el año 2000. En el año 2000, por favor, en el año 2000, ¿cómo así? Un café se tomaron, creo, tú dijiste que se tomaron un café. Por supuesto, esto ya estaba zanjado. ¿Pero qué hablaron? Yo no entiendo, yo no entiendo por qué ella no dice la verdad, porque ella quiere seguir con este circo. Yolanda, pero para tenerlo súper claro, para tenerlo súper claro, en el año 2000, ¿quién llama a quién se encuentra en un lugar? Yo la he llamado. Perfecto. Yo la he llamado. ¿Y cómo la sentiste en esta conversa? ¿Quedaron bien? ¿Se dieron un abrazo? Sí, la verdad, hablamos como dos mujeres maduras. Hablamos como dos mujeres maduras, ella me contó lo que estaba pasando, obviamente, porque eso es algo que va a quedar entre ella y yo siempre. Pero el tema del tiempo. Ella es porque en el tiempo, yo sé que en el tiempo quizás ella no haya curado heridas, pero no es mi culpa. Pero Yolanda, tú hablaste con ella y elegiste Marisol. Yo entablé una relación con George. Por supuesto. Muchos años después, cuando él ya estaba inclusive con otra pareja que no era el rastro de Marisol, que era Patricia, tú hablaste con eso y ella te entendió. Como se dice, ¿no? Hay que ser hidalgo, hay que ser una mujer. A mí me están tildando como si yo fuera una persona rabiosa, loca, porque tiene que defenderse. No, yo soy una persona que soy una leona cuando se meten conmigo, pero también soy una persona coherente y soy también una persona que respeta. Y no tengo por qué andar diciendo que soy o no soy una dama. Una dama no es que tú lo digas, sino que es parecer. Yolanda, pero hay algo que me llama un poco a la suspicacia por el lado de Marisol. Si ella se reúne y acepta tomar un café contigo, conversar del tema George Neira, no habrá sido que te confesó, perdón, George Núñez, ¿no habrá sido que te confesó Marisol en este café que George también le estaba engañando a ella y que ella de repente sí sentía que tenía una relación con él? ¿Cómo quedaron? ¿Qué confesaron y cómo concluyó esa cita de café? Para empezar, ellos, como te digo, ya estaban separados. Y como yo te digo, también hay la persona que estaba anterior a mi persona, que es Patricia, con él como novios. Y bueno, ellos tenían una relación abierta. Entonces, acá no hay ninguna engañada. Disculpa, Yolanda, ¿quién tenía la relación abierta? ¿Marisol con George Neira o Patricio? Yolanda y Patricio con George tenían una relación abierta. ¿Pero por qué iría alguien a transar contigo? ¿Por qué iría Marisol a transar contigo? Porque cuando pasó todo eso del periódico, cuando pasó lo del periódico y salió ella a hablar, obviamente mi padre, que en paz descanse, y por la memoria de mi padre puedo jurar, aquí en tu programa, que lo que me hicieron a mí en ese año me dolió mucho. Lo que me hicieron a mí en esa portada, cuando yo estaba en mi carrera, comenzando mi carrera limpia también, porque todos nosotros tenemos una carrera limpia, porque somos gente que ha nacido desde abajo. Pero me sacaron esa portada tan sucia, que de verdad mi padre fue y habló, habló. Pero con el mismo periódico fueron mis hermanos a defender mi honor. Y se iba a denunciar ese periódico, porque fue una portada, y ustedes la tienen, yo se las he pasado, me gustaría que la salgan. Efectivamente, efectivamente, tenemos una portada de la época del diario Enciclón, y se las voy a narrar. ¿No podemos ponerla al aire? ¿No se puede poner? Porque en esa foto en la que hemos visto sale Marisol, con la portada. Pero vendría colación porque... Claro, para que se entienda, el dolor que pasó de su padre y hermano, fueron a la redacción del diario, producto del dolor, al ver lo que habían puesto en portada. Claro, la foto nos la ha mandado Yolanda Medina. Me parece que el doctor Bergaray la tiene en su teléfono, la foto. ¿Tiene usted, doctor Bergaray? Es una foto, es una portada, donde Marisol está sentada, aparentemente, cogiendo la portada de este diario, donde se le dice directamente a Yolanda Medina, que es la tercera en discordia. Es por eso que yo sigo pensando, que de pronto, George Núñez, quizás hubiese seguido teniendo una relación con Marisol, y también le hubiese engañado, y es por eso que Marisol también se ha atacado. Podría ser, pero también había la tercera persona que era Patricia. Que no aparece todavía, ¿verdad? ¿Has andado con Patricia, Yolanda? ¿La han buscado Patricia? Sí, claro. Justamente ella es una persona que vive en el norte, detrás de mi casa, somos casi vecinas. Ah, ¿y por qué no sale a corroborar tu versión? Bueno, ella puede corroborarlo, creo que sí, porque, como te digo, tenemos una buena amistad nosotros desde hace muchos años. Entonces, este... Entonces hay que buscar a Patricia. Claro. Ella tiene toda la información. En todo caso, Marisol, yo también coincido. Podría ser que crea que efectivamente que una hipótesis, que George haya engañado a ambas, que la segunda puede ser que Marisol no haya curado la herida, que no le quede claro la versión y los tiempos, y quizás con la historia, el testimonio de Patricia, que es la novia, si estás interesando el programa, que es la novia con la cual Yolanda conoce a George, no es Marisol, sino Patricia. Con la versión de ella, Marisol puede quedarse más tranquila y cerrar esa herida que data de ya más de 20 años. No, en realidad, yo solamente quiero decir que a mí me causó mucha sorpresa el que ella no zanja este tema. Porque si ella lo hubiera zanjado, no hubiera pasado nada, porque al final yo voy a reaccionar siempre cuando alguien va a mancharme. Obviamente tengo que irme contra la... Ahora Yolanda. Yo no me fui contra ella, yo me fui contra la señorita que sacó esto. Bueno, temas legales, ya la carta notarial parece que es efectivamente de la faraona Marisol que te está haciendo llegar. ¿Cómo van a tomar? Te da 72 horas de plazo para rectificarte y pedirle disculpas, Yolanda. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? Doctor, ¿han conversado? ¿Podrían hacerlos entre cámaras? ¿Podría ser en este momento que le pida disculpas Yolanda Medina, la faraona Marisol, por haberle dicho bipolar, entre otras cosas, y se acabaría el tema allí? ¿Losanjan? ¿Estás dispuesta a hacerlo, Yolanda Medina, por las cosas que tú le has dicho y que te harías responsable? Y creo yo que se acabaría el tema, porque ella lo que pide es una rectificación. Yo también pienso. Dice casi cuatro frases, doctor. Dice lo de bipolar, dice que Yolanda habría dicho que todos los maridos, dice ella, esposos... Que lo aclaró, ¿no? Porque eso fue al manager. Marisol entró a uno de tus shows. Claro, todas estas declaraciones, hay que dejar claro que las declaraciones son actuales, no son del año 2000. Ella te manda esta carta notarial sobre tus nuevas declaraciones. ¿Podrías terminarlo acá, doctor Bergaray, con su cliente Yolanda Medina, si es que ella se disculpa por estas cosas que le dijo a la faraona? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Han conversado del tema para no pasar a líos mayores? Lo que tenemos hasta ahora es extraoficial. No nos ha llegado formalmente la carta. En el momento que nos llegue la carta, nosotros ya podríamos contestar esa carta y tomar una determinación, porque lo que tenemos sí, lo estamos analizando precisamente para ver qué acciones vamos a tomar posteriormente. Y la pregunta siguiente sería, doctor Bergaray, ¿van a tomar ustedes acciones legales, Yolanda Medina, en contra de la faraona Marisol? Precisamente eso lo estamos conversando, pero como le repito, para no especular, tendríamos que esperar que llegue la carta. Podría ser que la carta que nos ha mostrado no sea tampoco o la hayan modificado. Claro, tienen que esperar. Tenemos primero que... Acuérdense, doctor. Yolanda, yo creo que esta vida es muy corta y que no sabemos cuándo nos vamos y no podemos seguir peleando ni discutiendo. Creo que merecen ambas tomarse otro café en el año 2023 y conversar de mujer a mujer y zanjar lo que a Marisol quizás no le ha quedado claro con esta Patricia que está de por medio. Deseo que esto no llegue a mayores y que no terminen los jugados, Yolanda, y que te veamos cantar, sonreír y también, por supuesto, a la faraona y que el público gane con usted. Sobre todo tratándose de dos personas exitosas, Así es. Ambas. Ambas, gracias, Yolanda Medina. Muchísimas gracias, Yolanda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!